Como le comentaba al inicio del programa, hoy tengo la oportunidad de abrir la conversación con Izmir Gallardo. Izmir es un actor, un payaso y músico. Nació en Culiacán, Sinaloa en 1980 y ha tenido una carrera muy, pero muy, muy próspera. Estudió al lado de Slava Polunin, quien es el creador de este show, del cual ya le he hablado en diversas ocasiones aquí en este espacio y que he tenido la oportunidad de ver también cada vez que vienen aquí a México, porque es extraordinario. Y pues bueno, está aquí con nosotros enlazado vía Zoom en su país. Él desde hace ya varios, varios años tiene la oportunidad de pertenecer a este espectáculo, de formar parte de este show desde el 2006. Izmir, si no me equivoco, y a mí me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Javier. El gusto es mío. Bueno, así es, ya tenemos un buen tiempo en el espectáculo, muy contento de estar de gira aquí en la República Mexicana. Oye, ¿hace cuánto que no pisabas México? Bueno, la verdad es que teníamos desde el 2018 que no podíamos por la pandemia, pero este y bueno, y otras giras en otros lados, pero hasta ahora se pudo concretar y muy contentos de estar nuevamente con el público mexicano que es encantado. Oye, para ti como actor, como payaso, ¿cuál es el significado de estar en un show como este tan entrañable y haber tenido como maestro a un payaso como el propio Slava? Bueno, principalmente, mira, es un gran honor pertenecer a una compañía de tal naturaleza y bueno, me siento de alguna manera heredero de una tradición de teatro tan fuerte como es el teatro ruso y representante orgullosamente de mi país por estar en una compañía tan importante a nivel mundial, tan representante del teatro universal y en específico del lenguaje del clown, que son los grandes exponentes, los payasos rusos. Entonces, el teatro ruso y sobre todo los payasos rusos traen un legado artístico, pues podríamos decir que único y hasta cierto punto inigualable, porque lo que sucede con los payasos rusos es que son artistas de una profundidad, de una belleza tan honda que no es tan fácil encontrar en otros actores o en otros payasos. Entonces, me siento honrado y a la vez muy feliz de poder representar a mi país. Muy fino, ¿no? Muy fino el lenguaje que utilizan en este show y en general Slava, ¿no? Y toda su compañía es, yo así lo definiría, ¿no? Como muy fino el humor, muy fino el trabajo de clown. Sí, efectivamente. Efectivamente, Javier, es todo una escuela y es un trabajo muy delicado con muchísimas metáforas, con imágenes que se parecen a un sueño. Muchos matices, ¿no? Un teatro lleno de matices, lleno de imágenes más surreales que realistas. Se parece más como a la lógica en la que construía Samuel Beckett, sus obras. Lo que parece que todo está inconexo, pero lleva en sí, trae un hilo conductor finalmente, trae una, digamos, una naturaleza que comunicar, un estado de cosas que comunicar y que es el estado de la vida que es tan complejo que no solo... Luego pensamos en payasos y pensamos en alegría, ¿no? Así es. Pensamos en que sale un payaso, va a salir escena, lo vamos a ir a ver y pensamos que va a estar sonriendo todo el tiempo. Es la imagen que tenemos. Cuando en realidad es tan compleja la vida que estamos nosotros constituidos de tristeza y de alegría. Y el espectáculo apuesta por eso, por que el payaso sea un representante, un intérprete de su arte y que pueda llevarnos a todas estas emociones a través de imágenes. Lo has definido muy bien, Izmir, muy, muy bien. Oye, háblame un poco de tu payaso, de este personaje. ¿Quién es? ¿Cómo lo trazaste? ¿Cuál es su principal característica? Cuéntame de él. Mira, sí, mira, principalmente te comentaré que el temperamento mexicano tiende a ser mucho más alegre que el temperamento de los rusos. Los rusos son un poco más serios. Entonces, desde ahí, yo ya como actor y como payaso que me había iniciado en este arte mucho antes del Snow Show, ya traía yo en mi ser esta alegría de por sí que traemos nosotros por nuestra música, por nuestra cultura, porque así somos. Entonces, al enfrentarme a los payasos de Slava Snow Show, tuve que remodificar lo que es mi constitución como payaso más alegre, más gestual, porque finalmente yo vengo de una influencia de payasos de la escuela del circo Ringling Brothers and Barnum & Bailey. Sí. Entonces, ese circo es más gestual, más que tocan instrumentos los payasos, más hacen malabares, montan monociclo. Entonces, al enfrentarme a una actuación mucho más, digamos, más fina y más profunda, es mucho más sutil todo. Así es. Pues mira que a mí, te diré que sinceramente que sí me ha costado poder acceder a esas profundidades porque la constitución que traigo es otra, es de la alegría. Y no está bien ni mal, sino que son diferentes abordajes. Pero sí hay que decir que es un trabajo mucho más hondo y mucho más poético que lo que viene siendo la metáfora con la que está acostumbrado a trabajar el payaso mexicano. Que dicho sea de paso es muy, muy buena, pero son dos lenguajes muy distintos. Entonces, ¿cómo construí yo mi personaje en el Snow Show? No haciendo nada. Es impresionante, pero cómo a través de solo mover el dedo meñique ya puedes comunicar con el público algo tan profundo, con voltear los ojos hacia la izquierda o a la derecha. Ya estás diciendo algo tan profundo o girar tu espalda. Es un lenguaje súper sutil, súper fino. Y entonces, bueno, mi personaje finalmente te podría decir que tiene como unos siete años, seis años, a veces cinco. Está como buscando mirar a su alrededor cómo se va a relacionar con el mundo. Está descubriéndolo porque a esa edad ya sabemos un poco cosas, pero tampoco sabemos todo. Entonces, estamos viendo cómo poder dar un paso hacia la relación con la realidad. Y eso es lo que también a la gente le sorprende. Cómo es posible que esas personas adultas puedan meterse en ese lugar de que fuimos todos, que fuimos todos niños. Entonces, mi personaje habla desde ahí, desde cómo se relaciona con el mundo y con el resto de las cosas, cómo le da sorpresa a todo, cómo de pronto a veces suele ser muy alegre también. Ese matiz mexicano lo tengo. Entonces, está un poco de todo, ¿no? Cómo si me dan cuerda puedo llegar hasta bailar, ¿no? Sí, 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 muy bien. Una belleza. Muy bien. Oye, como payaso mexicano, ¿cómo ves la competencia dentro de la política mexicana? Ay, Dios, mira, Javier, de política. Yo no quiero hablar porque yo soy payaso. Por eso, ¿no? Yo sí soy un payaso de verdad. Ese adjetivo, fíjate que a mí muchos payasos se enojan. No, es que no deberían decir que este es un payaso, porque es un político, ¿no? Pero, pues, mira, a mí no me molesta que les puedan decir así, pero en definitiva, yo sí soy un payaso de verdad. Y ellos, finalmente, sí que representan a una, digamos, a una estructura, así, a un área de payasos que, pues, que hoy, dicho sea de paso, pues es que sí lo son, ¿no? Porque sí suelen ser muy ridículos, ¿no? Porque esa es la realidad, ¿no? Porque entonces tú estás viendo todo el montaje y entonces dices tú, vaya, vaya, vaya. Es un área del clown muy empírica, digámoslo así. Es un área del clown muy empírica, donde en realidad está siendo... Ay, Javier, ¿qué más te puedo decir? No quiero hablar. No te preocupes. Oye, mejor dime rápidamente, ¿cómo está Slava, eh? Sé que ya... Yo tuve todavía la oportunidad de verlo actuar aquí en México. Este, pero ¿cómo está? ¿Ya no está dando funciones o sí? Sí, de pronto sí va, sí se sube al escenario, pero ya mucho menos, este... Bueno, pues, por también ya... La verdad. También no es la misma, pero sí, sí, hace poco estaba actuando en Rusia, este... Y en principios de año. Y bueno, todo muy bien, pero ya hace muy pocas funciones. Sí, lo sé, lo sé. Pero, pues, el resto de la compañía, pues, todos, este... Digamos, todos tenemos las quesadillas con queso. Sí, de hecho... Allá me sé, americanos, italianos, hay rusos, ucranianos, yo mexicano, y bueno, habemos varios. Exactamente. Pues, qué maravilla. Sí, de hecho, fíjate que yo, la última vez que lo vi a él, él ya estaba más bien como disfrutando... Ya no era tanto como parte de la compañía o parte del show, sino él realmente era como parte de la audiencia, ¿sabes? Esa impresión me dio. Él estaba ya disfrutando lo que estaba pasando en su show, de esta interacción con el público y sus payasos. Él estaba, yo lo veía extasiado, extasiado, sentado, viendo cómo sucedía la magia que sucede en ese show, ¿no? Sí, yo lo recuerdo perfecto también así, también así. De hecho, la última vez que estuve contigo en el estudio por aquellos años... Ocurría que él se sentaba más a ver la reacción del público. Disfruta mucho él de ver cómo el público disfruta de su teatro, ¿no? Yo creo que Slava, la gran aspiración que él tiene es poder dejar un legado de una nueva visión del arte de los payasos, ¿no? Así es. Y creo que lo ha hecho, ha hecho escuela al final, ¿no? Sin duda alguna. Al final sí, al final sí. Y fíjate que mucha gente piensa que, bueno, Slava es este... Slava surgió con Slava, ¿no? No, Slava hacía mucho teatro desde antes, hizo Mímica, hizo Pantomima, hizo su número del teléfono. Si por ahí buscan en YouTube, está desde 1981 en la televisión rusa. Así es. Otros números más antes en la televisión rusa. Hizo muchos festivales de calle, encuentros de teatro, y bueno, hasta que llegó a constituir Slava Snow Show, con su personaje amarillo que ya existía antes del Snow Show, ¿no? Que vino Alegría con Soleil y después vino Snow Show. Pues qué maravilla. A lo mejor es parte también de tu historia, ¿no? ¿Has pensado de alguna manera también independizarte y crear tu propio espectáculo, Izmir? Aquí en México, tal vez, con toda esta experiencia que has tenido. Pues fíjate que sí, Javier, de alguna manera yo también hago mis espectáculos, tengo mis propias producciones y cuando no estoy en el show, pues estoy trabajando en mis producciones. Pero pensar ya como en vuelos altos de poder generar un espectáculo de esa naturaleza, ¿por qué no, Javier? ¿Por qué no? Yo todavía pues me siento joven. Lo estás, porque la edad es un pensamiento, la edad es un estado, ¿no? Es una manera de estar. Y pues los payasos nunca envejecen, es la maravilla. Sí, eso sí, fíjate que tienes toda la razón, porque el payaso es el artista que se retira al último del chico. Así es, así es. Porque el acróbata, pues por la edad ya no puede, pero el payaso... Pero en espíritu también, ¿no, Izmir? El payaso siempre es un niño. Increíble. Siempre. Oye, qué gusto platicar contigo, como siempre, como cada ocasión, que me lo permites. Te aplaudo este próximo fin de semana, y estaría aplaudiéndolos, imperdible el show. Ya es una tradición en casa. Así es que ahí te veo, Izmir. El gusto es mío, Javier, y ahí te esperamos. Muchísimas gracias y saludos a tu audiencia. Gracias. Pues ahí estarás.